Pero con el hecho que yo esté ayudando a la radio, también hago que la radio llegue a otros hogares para que otras personas que no conocen el mensaje de Dios puedan ellos también escucharlo. Nunca había escuchado la radio. Cuando yo ya entré a la iglesia, escuché el nombre de la radio, Unión Radio, y le digo, para cuando fue la pandemia, me ayudó bastante porque ahí mirábamos el programa, ustedes todos los programas, cuando no veníamos a la iglesia, ahí miraba yo los programas, o los oía, o a veces me metía al internet y lo miraba en internet los programas. Les soy sincero, a mí no se me quedaron los nombres de los hermanos de los programas, pero yo en internet miraba los programas o lo escuchaba. Y hace un año perdía aún a mi hija, y mi esposa estaba mala espiritualmente, y yo le decía, ponga la Unión Radio, escuche, ahí hay un programa muy bonito que a usted le va a ayudar, y hay cantos también que ahí ponen, y eso le va a ayudar a levantar su ánimo. Yo le decía así, entonces, pero yo, ¿qué le digo? Hubieron hermanos que me animaron a dar el 365, porque yo antes no lo daba, sincero, yo ayudaba, pero acá un poco, pero yo hace tres años comencé a hacer un pacto con Dios, de darle cada año a la Unión Radio mi ayuda, que es 365. Y es una bendición, porque tal vez yo no hago el trabajo de ir a predicar o de ir a hablar a otras personas, pero con el hecho que yo esté ayudando a la radio, también hago que la radio llegue a otros hogares, para que otras personas que no conocen el mensaje de Dios, puedan ellos también escucharlo, y acercarse a los caminos de Dios, y entregar su vida a ella. Somos Ángeles 365, Ángeles de Esperanza en Acción.